Se vinieron los caballos, gritaba el chueco Dalí Amigo de a caballo, amigo del armadillo, amigo de lugares circunvecinos Vamos a nuestra gran cabalgata en honor al señor de la clemencia Ya es la número 16 Vamos bañando, peinando el cuaco y a cabalgar con devoción Todo en honor al señor de la clemencia Es la grandísima cabalgata del armadillo pues Esta que ya es una tradición muy nuestra y no la vamos a dejar perder La reunión de cabalgadores es a las 12 del mediodía en la gasolinera de Victoria de Cortazar Y el recorrido pues jalamos por Santiago Capitino, el Sabino y la provincia Amigo cabalgador, el pueblo del armadillo te espera con los brazos abiertos Con mucho gusto de que estés con nosotros Te invitamos a guardar el orden en todo momento Y el respeto a nuestro santo patrono durante el recorrido Todo es en honor al señor de la clemencia Es la cabalgata del armadillo Domingo 20 de noviembre Ya lo sabes, domingo 20 de noviembre a las 12 del mediodía En la gasolinera de Victoria De ahí jalamos